En el Congreso de Estados Unidos, la bloguera cubana Giovanni Sánchez insistió en la necesidad de reforzar los lazos pueblo a pueblo con el fin de acelerar el proceso de transición democrático en Cuba. La disidenta aseguró que los cambios que se viven en la isla se deben al despertar de la sociedad civil y no a las reformas anunciadas por el gobierno de Raúl Castro. Durante un encuentro con legisladores cubanoamericanos en el Capitolio, Sánchez también solicitó una investigación rápida para esclarecer la muerte de los opositores Orlando Payá y Harold Cepero el 22 de julio del año 2012. En Washington, Julio Marenco con la información. Hola Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Giovanni Sánchez llegó hoy a Washington como parte de su gira mundial y fue recibida por congresistas de ambos partidos en el Capitolio. Ahí ella compartió su visión sobre lo que está sucediendo en Cuba. Ella disquerpó con los congresistas en cuanto a la utilidad del embargo, pero también coincidió con ellos en que llevar más fondos a la isla solo contribuye a fortalecer al régimen de los hermanos Castro. Pocos temas unifican tanto a demócratas y republicanos en el Congreso como a la oposición al gobierno de Cuba. Giovanni Sánchez llegó al Capitolio en Washington en donde, sin embargo, discrepó con los legisladores en cuanto a la efectividad del embargo contra la isla. Respeto todas las posiciones en torno al embargo porque sé que nacen del amor por Cuba. En mi caso personal he nacido bajo un sistema que intenta explicar a través de la existencia del embargo desde la ausencia material y económica y alimentaria hasta la falta de libertades políticas. La bloguera que pasa por Washington como parte de una gira mundial pidió no solo al Congreso sino también al mundo no dejar de prestar atención a Cuba en medio de una serie de reformas que el gobierno de Raúl Castro impulsa y que ella considera demagógicas. No estoy hablando de las pequeñas, mínimas e insuficientes flexibilizaciones económicas que vienen desde arriba, sino del cambio que se está operando desde abajo. Desde un músico de hip hop que canta una letra crítica con la situación hasta un blogger que escribe en su bitácora virtual o un opositor que redacta un documento de transición, Cuba está cambiando. Joani pudo viajar fuera de Cuba como parte de la reforma migratoria que impulsa el gobierno de Castro. En Estados Unidos consideran que la presencia de ella y de otras figuras de oposición en foros mundiales podría estimular un cambio en la opinión mundial hacia Cuba. Esto es una mujer que ha enseñado gran coraje frente a un gobierno que lleva más de medio siglo en el poder. Hay que reconocer ese coraje. Para Joani, su gira y la de otras figuras como Berta Soler representan una oportunidad largamente esperada y que no piensan desaprovechar. Pensaba que si nos dejaban salir quizás existía la posibilidad de que no regresáramos o la posibilidad quizás de que como figuras de la oposición perdiéramos prestigio fuera. Pero lo que estoy viendo es un aumento de las voces, mucha gente siendo convencida por voces como Rosa María Payá, como Berta Soler, como esta servidora. Así que si el cálculo político fue dejarnos salir para perdernos o para disminuirnos, todo va a ser lo contrario. Sánchez estuvo ya en Nueva York, Brasil y Argentina como parte de la gira que la llevará también a varios países de Europa. Joani Sánchez también dijo que la mejor manera que Estados Unidos puede contribuir a fortalecer la democracia en Cuba es a través del contacto entre pueblos y no entre gobiernos. Esta es por el momento la información desde Washington. Yo vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches.